Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Amigos estamos acá desde Chuitush Así se llama este lugar Como que llevo por ejemplo Una rama prendida En el vehículo Pero vean este es uno de los depósitos que tiene Chuitush Zona número 14 acá de Quetzaltenango Y miren esta belleza de árbol Ustedes de verdad que se queda uno sorprendido Llevamos Marimba Para poder darle la bienvenida A los 500 años de nuestra bella Quetzaltenango Bueno y que tanto va a haber para El 15 de mayo saben ustedes Es otra feria Solo que esto ya no sería Xelafer la independencia Sino que sería feria de 500 años Ahora muy bien Yo quiero que ustedes me hablen de Xela Quiero ver que tan buenas y buenos son En la expresión De lo que ustedes creen que es Quetzaltenango Quetzaltenango Se le conoce así Porque acá existían muchos quetzales Y entonces estos quetzales Tuvieron que emigrar en otro lado Tomando en cuenta que Vamos a buscar ferrocarril de los altos también Y luna de Xelaú también Para que tengamos la información exacta Muy bien Entonces decía que Quetzaltenango Tenía quetzales Y por ello es que se le domina Quetzal Quetzalhuat Así se le conoce Al nombre de Quetzaltenango Y aparte de ello Quiero contarles que también Hubieron erupciones Imaginen ustedes En el año de 1887 Justamente hizo explosión El volcán Que se le conoce ahora como Cerro Quemado Donde mucha gente llega a orar Fíjense ustedes que La oración de cada quien Dependiendo el credo o religión Porque nosotros Respetamos todos los credos Y todas las religiones Porque Oigan ustedes lo que les voy a decir Dicen acá Hay unos evangélicos Que se andan Somatándose el pecho en la iglesia Y cuando salen Están hablando mal De los propios hermanos De la iglesia De los vecinos Y luego pues ya tipo Ocho o nueve de la noche Pues ahí van Con que sus dos que tres De treinta y seis grados En el pecho Entonces Que ejemplo estamos dejando Es lo que dice Verdad Pero Igual manera También tenemos que Tener en cuenta Que El hecho de ser católico No significa también Que yo haga lo que se me dé La gana No verdad Que también Tengo que tener Por supuesto Principios cristianos Dentro Primeramente De mi mente Corazón Y por supuesto De todo el cuerpo Porque saben una cosa A ese está chupando Porque es católico Así pues el católico Chupa y todo Pero no Hay católicos que no chupan En fin Este es otro tema Vamos a continuar hablando De Quetzaltenango También una erupción Cerca del volcán Santiago Este volcán También Tuvo una erupción Por el lado De la costa Porque en Quetzaltenango No cayó Pero ustedes La explosión Del volcán Hoy conocido Como El lugar de oración Donde hay mucha piedra Como dije Que se llama Este lugar Vamos a ver Que se me venga En mente En fin Un camino Que va rumbo Al Molonga Como también Pues Rumbo a Sunil Y entonces Acá Continuamos Con la descripción Así es como Que Quetzaltenango Ha tenido Sus diferentes Momentos Difíciles Si se quiere así Porque les quiero contar Que Tecumumán Pues según se cuenta Peleó bastante Todo lo que es el área Desde Tierra colorada Agarrando Lo que es Llano del Pinal Y todo lo que se le conoce Como Palaculoj Esto Prácticamente Ha hecho A que Se cree Que dentro Del pleito Y todo lo demás Que hubo Con los españoles Pues Tecumumán Derramó su sangre A un costado De Olintepeque Y es ahí Que se dice Que la Cuestión esta De El color del río Que va Entre rojizo Es prácticamente La sangre De Tecumumán Hablar de la historia De Quetzaltenango Es bastante Extenso Porque Si nos ponemos De acuerdo Y también Tratamos De ser Todo lo posible En hablar Por ejemplo De Lo que fue La conquista De cada parte Es una cuestión Tremenda Porque Imagínense ustedes Los españoles Con tal de diferenciar A su gente Porque O nada Que es el nombre Del municipio Aldea Cacerío No Ellos dijeron Bueno Voy a colocar Un tipo De traje Típico Para las personas Que son Por ejemplo De San Juan Ustungalco Y este grupo Le pertenece A tal persona Luego a San Mateo Otro color de ropa Palestina Los Altos Igual manera San Carlos Igual Y así Venimos bajando Llegamos a San Francisco La Unión Llegamos también A Candelaria Son diferentes Los vestuarios Porque Cada quien Es De su propia Comunidad Y como Utiliza Su ropa Igual manera Desde acá De Candon Chuituch Les decimos También Que La gente De Olintepeque El color Del traje Que tiene Es huipil rojo Tiene también La faja negra Y el corte En negro Y por supuesto Las zarnarias Del cuero crudo También colocan La faja Que puede ser El mismo color De lo que llevan En la cabeza Que se llama Sut Que esta es La servieta Que se colocan Hombres y mujeres Y Entonces El hombre El color Que tiene también Del traje Típico Es La camisa blanca Con Unas Rantas De color rojo Luego Tiene En El cinturón La faja Color roja Y nuevamente El pantalón Sigue siendo blanco Y andalias Del cuero crudo Con luna De Xelajú Y ferrocarril De los altos Y por supuesto Hay un son Bien lindo Que se llama Mi lindo Xelajú Que lindísimo son De verdad Es algo como Cuando yo Declamo Al amor Y decir Que me roba Cantidad de suspiros Olvídense ustedes El lindísimo son Que se llama Mi lindo Xelajú Bueno Seguimos hablando Entonces Ya el vestuario Por ejemplo De la gente Ajá Ahí está Oigan Mi lindo Xelajú Se llama Ese lindo son Que traemos Como fondo Luego Nos vamos A la esperanza Y la esperanza Tiene el traje Bastante parecido A la de Quetzaltenango Porque La esperanza No era un municipio Era un cantón De Quetzaltenango Y por eso Es que la Alimentación Como el pepián El estofado Y yo que sé Cuánta comida más Te parece mucho Bueno Y el polvo Nos ha dado Un poquito De tos Y tuvimos Que sacar Nuestra cámara De la unidad Móvil Ay No se pudo evitar Pero en fin Perdonen ustedes Entonces Ya lo que es San Mateo Y San Juan Hablan El MAM Mientras tanto Regresando Alrededor De Quetzaltenango Y vamos Agarrando Al Molonga Al Molonga Y Sunil Hablan Quiché Como también Cantel Habla Quiché Y sus municipios Grandes Ya nos vamos A Boca Costa Y encontramos Palmar Que también es parte De Quetzaltenango Que el viejo Palmar Lamentablemente Fue derrumbado Por correntadas Que venían Desde arriba Y ahora Pues hay dos Palmares Palmar nuevo Y Palmar viejo Agarramos también De Sunil Para abajo Y encontramos Las cruces Encontramos también Santa María Y luego Sunil Es grandísimo El municipio Oigan Que lindísimo Ese tema De Zones Que se llama Mi lindo Y pues ya casi Estamos concluyendo Acá Con nuestra Información Porque el tiempo Pasa Estamos saliendo De Chitush Y de Chitush O Chitush Vamos a ganar rumbo A La calle Que va a desembocar En Avenida Las Américas Hay dos Lugares Hay uno Que es el que sale Justamente La cuchilla Se divide De dos maneras Uno que sale En la colonia El Vaquero Y la otra Que sale rumbo A Avenida Las Américas Los dos salen A Avenida Las Américas Pues tenemos que pasar A estos lugares Este es el desarrollo De mi hermosa Y linda Quetzaltenango Una tierra Que se puede hablar De diversidad De lo que tiene Entre ellos Encontramos El zoológico Donde lamentablemente Pues ya no existen Muchos animales Vamos a agarrar Para aquí Para salir En Colonia El Vaquero Ya les voy a contar La historia El Vaquero En la segunda parte Pues vamos a salir Aquí en Colonia El Vaquero Y pues Lógicamente Nos sentimos Agradecidos Con Dios Porque Hablar de Quetzaltenango Es hablar entonces De la pelea Que tuvo Tecumán Con los españoles Y tiñó El río Shequijel Shequijel Significa Abajo De La sangre Imagínense She Es abajo Kiel Es Sangre Shequijel Así es Y luego She 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 Significa Por ejemplo También Abajo De Los Diez Montañas Cerros Como ustedes Quieren llamarle También se le conoce Como Abajo De Las Diez Enseñanzas Y Diez Sabidurías Por ejemplo Así por el estilo Se le va conociendo La hermosa Metrópolis Altence Voy a subir El volumen Para finalizar La primera Parte Y luego Regreso Con la segunda Parte De 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 Va R ¡Gracias!